Bueno gente, llegó el día, llegó el día de remontar, última vida, última chance para Atlético Nacional para salvar el año, desde bien tempranito nos estamos jugando el año y en este vídeo les voy a traer la previa, todos los detalles del rival más o menos cómo puede jugar Nacional de Paraguay, cómo viene el contexto y demás detalles de todo lo que va, de todo lo que acontece alrededor del partido que se estará jugando esta noche en el Atlético de Irardot con toda la ilusión de remontar es cierto que el momento no da argumentos de pronto para pensar que se puede clasificar pero somos Nacional, es la Copa Libertadores, es la competición más importante que cualquier club de América puede jugar y Nacional como un club grande y el más representativo de este país y de esta región pues debe estar a la altura y hacer una buena presentación, ganar y remontar es la última vida, es la última vida porque como bien lo había dicho en otros vídeos y como bien seguramente ustedes lo deben saber de no ganar hoy, de perder y quedar eliminados Nacional no va a torno internacional, ni siquiera a Copa Sudamericana los que van a Copa Sudamericana son los que quedan eliminados en la próxima fase en la fase 3, es decir, si Nacional pierde hoy básicamente queda sin un equipo internacional más sin un partido internacional más en todo el año sin esas taquillas que tanto le preocupa a la organización Ardila Lule y a las directivas del presente van a dejar de recibir esas taquillas además del prize money que ofrece el torneo que es muchísimo más alto de lo que puede ofrecer el fútbol colombiano y la D-Mayor entonces en esta época de crisis económica de la que tanto hablan desde las esferas altas del club pues sería un desastre y un fracaso absoluto caer hoy y quedar eliminado ante Nacional de Paraguay serían más o menos 4 millones de dólares los que dejaría de ingresar la economía de Atlético Nacional que sería pues un golpe tremendo y desbalancearía y dañaría por supuesto que todo el plan si se le puede decir a este proyecto deportivo que están armando a todo el plan del año o al proyecto deportivo 2024 pues porque básicamente queríamos correr a Libertadores entonces hoy es a todo o nada es vital ganar hoy y vamos a repasar porque otra cosa que nos da ilusión es el rival con todo el respeto pues a los paraguayos no vive en su mejor momento el tricolor guaraní y es un rival que tiene licencias que se defiende bien pero es limitado aunque pues también si le damos espacio ya lo vamos a hablar nos pueden complicar entonces habrá que tener en cuenta pero a mí me motiva que el rival es ganable el rival es ganable tenemos con que superar este equipo hay un sector de la hinchada que está queriendo que Nacional pierda que la gente no vaya hoy a la cancha yo me paro completamente al lado yo pregono que hoy vayamos todos a la cancha que acompañemos yo estoy de acuerdo con las protestas yo estoy de acuerdo con el mal manejo que le está dando Atlético Nacional pero de mi lado nunca va a salir que voy a querer que pierda Nacional o que voy a dejar de ir a cierto partido importante o que siento que el equipo necesita el apoyo y hoy es una ocasión de esas hoy es un día que siento que Nacional necesita a su gente para poder llevar adelante este mal momento y la para mí siempre y creo que debería ser el pensamiento de cualquier hinchada Nacional la Copa Libertadores la actuación de Nacional en Copa Libertadores debe primar y debe estar por encima de cualquier problemática que tengamos con directivos, jugadores, cuerpos técnicos entonces hoy yo sí pido hago un llamado, un stand-by de esta protesta por supuesto que está el llamamiento de que todos vayamos con camiseta negra yo lo haré iré con camiseta negra al estadio pero iré no dejemos de apoyar no dejemos de estar ahí Nacional nos necesita es nuestro club y debemos de estar ahí en las buenas y también en las malas de eso se trata también el fútbol a veces sin dejar de de dar nuestra voz por supuesto de lo mal que está manejando Nacional y del daño tan grande que le están haciendo al equipo pero hoy es modo de remontar ya veremos si se pierde que va a ser más adelante yo confío yo confío en que este sea el puntapié que sea un punto de quiebre para que el plantel y el equipo coja el camino que es para el resto del año de perder ya miraremos pues en mis planes en mi concepción no está a caer hoy para mí solo es remontar y ya es lo único que cabe en mi cabeza entonces yo confío confío en que este será una victoria que le decía aliciente al grupo para seguir adelante y empezar a coger esa confianza que hemos perdido y esa jerarquía que ha perdido el equipo confío en los jugadores que los jugadores se despierten entiendan dónde están entiendan la camiseta que llevan puesta entiendo y espero que sea así y logremos remontar el resultado hablemos ya del rival entremos en el rival actualidad del club nacional de Asunción es un equipo que empezó el año muy mal que no tiene el mejor presente empezaron seis partidos sin ganar cuatro derrotas y dos empates entre el campeonato paraguayo que disputaron siete fechas y una derrota más que tuvieron en la ida de la primera fase de la copa libertadores de la fase que jugar previa que jugaron antes de enfrentarse a Nacional contra Aucas ecuatoriano ese partido lo perdieron uno a cero perdieron la ida allá en Ecuador pero luego en la vuelta ganan muy bien un partido que yo vi se plantaron con sus herramientas y le ganaron a Aucas muy bien 3-0 y de ahí ese equipo cogió confianza y encadenó tres juegos consecutivos ganando después de que le ganaron a los ecuatorianos el fin de semana ganaron por el campeonato paraguayo trinidense y luego la victoria ante nosotros pues en Asunción lo perdimos nosotros no lo ganaron ellos lo perdimos nosotros porque Nacional pierde los partidos solo se apunta a errores individuales esa racha se cortó este fin de semana por el campeonato paraguayo Nacional perdió 2-0 contra el club de mayo aunque hay que decir que rotaron por supuesto me imagino que pensando en el partido de copa contra nosotros el equipo rotó no puso prácticamente ningún titular entonces sí yo creo que ese partido que perdieron 2-0 contra 2 de mayo este fin de semana tampoco es una gran medida porque la gran mayoría de los titulares no estuvieron un equipo entendiendo lo que hicieron este fin de semana cuidando no poniendo el fin de semana a jugar a los titulares supongo que es un equipo que le está apostando 100% a la copa de libertadores es un equipo que va a plantar pelea que entiende muy bien sus armas es un equipo con sentido defensivo que se repliega bien ocupa bien y que va a buscar atacar los espacios en profundidad cuando Nacional venga a buscar porque Nacional es el necesitado Atlético Nacional nosotros por supuesto somos el necesitado y los paraguayos Nacional de Paraguay con su capacidad de ordenarse tácticamente replegarse va a buscar jugar directo a los espacios y tiene un par de jugadores que nos pueden hacer daño entonces tampoco hay que ir como loquitos a atacar pero por supuesto que desde el minuto 1 Nacional tiene que ir a buscar 1, 2, 3, 4, 5 goles es un equipo limitado es un plantel flojito el de los paraguayos la verdad tanto así que las mismas cifras lo dicen el Atlético Nacional nosotros siendo un plantel también normal o básico vale 3 veces más de lo que pesa de lo que vale o el valor que le pone Transfer Market al Nacional de Paraguay entonces pues todo apunta que Nacional debería ganar hoy el tema es que los jugadores ejecuten lo que tienen que ejecutar en la cancha será fundamental anotar rápido va a ser muy 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 fundamental hacer un gol rápido crear un amplio y variado volumen ofensivo para irlos debilitando desde el principio con el empuje de la gente y conseguir un gol rápido para también meterles esa presión y ya nosotros también desde lo anímico irnos encima del rival en cuanto a los destacados como les digo más que individualidades como tal ese equipo paraguayo es un equipo que tiene sentido defensivo que tiene rigurosidad táctica el DT que es Juan Pablo Pompío es un hombre con mucha trayectoria en el ascenso argentino en el mismo fútbol paraguayo entonces tiene un orden y un sentido táctico muy alto que normalmente en los equipos en Colombia no los tenemos entonces es un equipo con mucha rigurosidad defensiva y que tiene un libreto claro y lo va a venir a ejecutar va a venir a meterse a replegar y buscar dos o tres que tengan para liquidarnos en las que nosotros vamos a tener que estar muy atentos respecto a jugadores como tal así conocidos o con trayectoria Anthony Silva el conocido pues arquero paraguayo que estuvo por acá en Deporte Solima independiente de Medellín creo que también Santa Fe etc es el capitán y líder de ese equipo fue figura en la ida sacó un par de opciones que tuvo Nacional es un buen arquero a pesar de los años o el estandarte en el arco que tiene el rival también hay un central Sergio Ojeda un central que es el que les da orden atrás muy experimentado 32 años argentino hay que fabricar mucho volumen ofensivo diría yo con la pelota al piso creando circuitos ofensivos haciendo progresiones llevándolo de aquí para allá desgastándolo a este Ojeda que es el estandarte en la defensa del rival del equipo paraguayo entonces aprovechando que de pronto tiene ya sus años yo siento que al Nacional los tiene que mover desde el principio jugarles en corto mucha conexión además de Silva de Anthony Silva y Sergio Ojeda también está Diego Duarte que fue el delantero que nos hizo el gol en la ida es un delantero joven que marca buenas diagonales y pues está enrachado porque en los últimos tres partidos que jugó marcó en cada uno de los tres incluyendo pues el partido contra nosotros entonces hay que tener un poquito de cuidado con él es un futbolista joven que lo tienen a préstamo pues la ficha en realidad pertenece a Olimpia entonces hay que tener cuidado con ese Diego Duarte y el otro que quizás también nos puede complicar sobre todo como les digo el equipo paraguayo va a jugar directo al espacio a velocidad con nuestros centrales que sufren tanto por ahí que ya vamos a hablar del once con Bernardo Espinoza Mosquera o bueno Simón García como sufren nuestros centrales en la velocidad devolviéndose con ese Gustavo Caballero del que les hablo que le gusta jugar mucho velocidad al espacio nos podemos complicar entonces van a tener que estar muy atentos los que vayan a jugar de centrales o en la zona defensiva porque este pelado es muy desequilibrante rápido es el mejor quizás probablemente el mejor jugador que ellos tienen tiene 20 años pero ya pues es pretendido por muchos equipos grandes del mundo y pues tiene recorrido en todas las selecciones paraguayo la verdad que pinta muy bien este caballero entonces hay que tener también cuidado repasemos primero el historial los números una repasada rápida pero la verdad es que no hay rivales hasta la semana pasada no había enfrentamientos el primer enfrentamiento entre nosotros entre Atlético Nacional y Nacional de Asunción fue la derrotada 0-1 allí en Paraguay la semana pasada pero pues para no dejar de traer algunos números ellos contra equipos colombianos jugaron 5 partidos perdiendo 3 y ganando 2 incluyendo pues el que ganaron esta semana y nosotros contra equipos paraguayos teníamos un buen historial y en los últimos años los equipos paraguayos nos han complicado bastante Olimpia Libertad y pues ahorita Nacional de Paraguay contra ellos hemos jugado 33 partidos 14 triunfos 10 igualdades y un total de 9 derrotas contando la de la semana pasada por supuesto un rendimiento de Atlético Nacional contra equipos paraguayos del 61% podríamos tenerlo más arriba siendo quienes somos pero bueno esos números al fin y al cabo no importan se borran hoy es el partido hoy hay que ganar golear en la medida de lo posible y clasificar con tranquilidad ya de los convocados los convocados de Juan Camilo Pérez que yo si quiero decir algo este partido es más de los futbolistas que de Juan Camilo Pérez acá es donde los futbolistas tienen que demostrar bueno nosotros somos Nacional nosotros jugamos en Nacional y vamos a sacar este partido adelante que es lo más importante a corto plazo en la inmediatez y luego veremos cómo se trabaja pero este es el partido de los jugadores de Nacional espero mucho de ellos espero que nos callen la boca todos y dejen no escatimen absolutamente nada porque esto es Copa Libertadores los convocados fueron Chipi Chipi Castillo y Santiago Rojas como arqueros en la zona de defensas Bernardo Espinosa Juan José Arias Sergio Mosquera Simón García Andrés Arasar Ediero Campo Álvaro Angulo Samuel Velásquez entendiendo que estos últimos los laterales jugaron como extremo aunque ya lo vamos a hablar no traemos lateral derecho además de Ocampo entonces supongo que Ocampo en este partido no estará haciendo esa función en el medio del campo llamaron Agustín Cano Agustín Álvarez Walas el otro uruguayo también Pablo Cepelini Robert Mejía Carlos Sierra y Juan Pablo Tatay Torres y en la zona ofensiva Daniel Mantilla Brian Palacios Edwin Torres Emilio Aristizábal Dorlán Pabón Eric Ramírez y Jefferson Duque vamos a ver qué va a plantear Juan Camilo Pérez como les dije en la previa pasada pues es complicado armar un posible once entendiendo pues que Pérez no lleva prácticamente nada trabajando con el equipo pero con lo que formó en el partido pasado y con los convocados a manos vamos a intentar hacer la dinámica o yo intenté hacer la dinámica de averiguar o intentar plantear ponerme la cabeza de Pérez a ver con qué iba a salir los paraguayos el rival normalmente juega un 4-2-3-1 que sería la formación que yo utilizaría ellos normalmente juegan así pero entendiendo el resultado entendiendo el contexto de Copa Libertadores no los veo jugando tan abiertos esa es la formación que normalmente usan cuando juegan en casa pero ya de visitante los veo esperando la posibilidad que tengan para jugar directo al espacio con velocidad que tienen jugadores que pueden complicar la espalda por eso me preocupa el tema de que no hay lateral derecho aparte de Ocampo pues porque Ocampo hemos visto que de extremo no lo hace mal porque su mejor faceta es la ofensiva y la espalda le cuesta bastante entonces de pronto me preocupa un poquito Ocampo que es la única opción que tenemos como lateral derecho por lo menos natural con lo que hay puesto con lo que hay puesto yo diría que en el arco Santiago Santiago Elquil y Rojas tiene más experiencia en torno internacionales chipichipi con el momento y de por sí no me termina de convencer entonces yo creo que me iría por el paraguayo entendiendo que tampoco ha dado mucha seguridad en los últimos partidos en las sagas centrales yo creo que van a poner a Espinosa y el otro debería ser no sabría si Simón García por la velocidad como les cuento yo me la jugaría por Simón García a mí me gusta mucho ese pelado contra Equida a mí no me terminó de disgustar su partido es cierto que la pasó mal en ciertos momentos pero a mí me parece un jugador interesante yo lo pondría con Espinosa pero entiendo que ahí también está Sergio Mosquer y por la experiencia y bla 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 todo este tiempo aunque no para que cometer errores pues supongo que lo meterán entendiendo que Espinosa tampoco es garantía de nadie hoy pero bueno en la zona en la que más sufre Nacional yo iría con Espinosa García pero creo que irán con Espinosa Mosquera en el lateral izquierdo pasa algo parecido yo creo que irán con Álvaro Angulo yo iría con Velázquez pero supongo que irán con Angulo ese sería el lateral izquierdo Álvaro Angulo o Samuel Velázquez por el lateral derecho como no hay más como les dije iríamos con Ocampo sí o sí no lo tendríamos ahí como extremo porque revisando la nómina de verdad es que no hay más laterales derecho la media cancha que también ha sufrido mucho sobre todo con el bajo nivel de Robert Mejía en los últimos tiempos como le comieron la espada en Paraguay todo el tiempo está claro que Mejía lo dije en otros videos no puede jugar de 5 le cuesta muchísimo jugar de volante cabeza de área solo necesita alguien al lado necesita un respaldo o él se siente más como jugando de volante 6 volante 8 un mixto box to box por decirlo así pero no con tantas responsabilidades defensivas entonces entendiendo eso yo creo que van a poner a Robert Mejía y a Carlos Sierra también está Agustín Cano también está Álvarez Wallace pero no creo que pongan Álvarez Wallace de todos creo que el que más cabeza llegaría es Wallace pero a Wallace no lo usan entonces supongo que no va a entrar pero yo y creo y yo también jugaría con Mejía Sierra en el doble pivot porque por momentos se vieron bien y en este contexto ofensivo pues tampoco deberíamos preocuparnos mucho en materia defensiva sino que deberíamos hacer profesiones y estar buscando constantemente el arco entonces armaría la mitad de cancha con Robert Mejía y Carlos Sierra Zepelini como una especie de 10 de volante 10 flotando que también se brotaría y con Dorland que jugaría por la izquierda con Palacios que jugaría también como volante lateral derecho esos tres se brotarían la posición sobre todo Dorland y Zepelini y pues Palacios en algún momento también puede dar la sorpresa jugando por el sector izquierdo perdón jugando por el sector derecho y en punta Erick Ramírez el venezolano que no ha estado fino pero pues creo que de los delanteros es la mejor opción que tenemos no es la gran nómina no tenemos tampoco mucho pero creo que con lo que hay deberíamos remontar deberíamos remontar finalizo diciendo pues que haciendo un último llamado a la gente que pueda ir y que esté en esa duda de acercarse a la tanación no vaya vamos todos a la cancha yo ahorita voy ahorita vamos a estar allá alentando Nacional Nacional tiene que estar por encima de todo la Copa Libertadores tiene que estar por encima de cualquier dificultad de cualquier crisis de cualquier protesta es mi perspectiva así pienso yo nunca querré que Nacional pierda menos en Copa Libertadores no me da realmente no me da para pensar de esa manera entonces nada gracias por por escuchar por estar pendiente por estar pendiente y de la previa y nos vemos nos vemos en el análisis post partido esperemos con buenas noticias esa es mi único mi único panorama mental de Nacional remontando y clasificando entonces esperemos que todo se dé bien y que mañana que esté montando el resumen del partido el análisis post partido pues esté con una sonrisa y no con una tristeza esperemos por el tienda nacional nos vemos en la próxima